Cuba Información La gran prensa nos habla de la restricción de movimientos impuesta por Cuba desde hace años al personal diplomático de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. La agencia France Press, en una nota publicada en varios medios, titulaba que tras la próxima apertura de su embajada en La Habana, diplomáticos de Estados Unidos tendrán ahora más libertad de movimiento en Cuba. Lo curioso es que sea noticia la actual limitación de movimientos al perímetro de Ciudad de La Habana del personal diplomático estadounidense, pero que no lo sea la limitación del personal cubano al perímetro de Washington. Esta restricción, recordemos, fue impuesta por el gobierno de George Bush y afecta incluso a los representantes de Cuba en Naciones Unidas. El diario español El País llevaba a titular que el personal de Estados Unidos en Cuba deberá notificar sus movimientos en la isla. El titular enfatiza el control del gobierno de la isla sobre el personal estadounidense, cuando lo que la noticia relata realmente es que dicho control, con la apertura de la embajada, quedará notablemente suavizado. El cuerpo diplomático estadounidense tendrá libertad de movimiento siempre que éstos sean notificados al gobierno cubano. El país no menciona, además, que esta situación es recíproca. En Washington, el personal cubano también deberá notificar sus contactos y visitas. Pero lo más grave es que los medios no expliquen lo esencial para entender todo este asunto, que el gobierno de Estados Unidos ha incumplido e incumple en relación a Cuba la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, porque en la actual sección de intereses y futura embajada de Estados Unidos en La Habana se han organizado numerosos encuentros, reuniones y talleres de capacitación de la llamada disidencia cubana financiada por el Presupuesto Federal de Estados Unidos con el fin de desestabilizar el orden constitucional cubano. Es una clara violación de los artículos 26 y 41 de la citada Convención de Viena que indica taxativamente que el personal diplomático deberá respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y está obligado a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Los medios dan por buena una injerencia que jamás aceptarían en su propio país y silencian cuando no justifican abiertamente las partidas millonarias de Estados Unidos para dicha injerencia, que hoy siguen en pie. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes acaba de proponer un fondo de 30 millones de dólares, 10 más que en el pasado año, para la llamada disidencia cubana, con el apoyo del gobierno de Obama. Algo que es ilegal en cualquier país del mundo, incluidos los Estados Unidos, donde se castiga con penas más duras que en Cuba, la colaboración con un gobierno extranjero con el objetivo de cambiar el orden constitucional del país. En total, Estados Unidos ha gastado desde 1996 más de 1.000 millones de dólares en programas no secretos para impulsar un cambio de régimen en Cuba. Pero de esto no leeremos una palabra en unos medios que de forma cada día más evidente se muestran como entregados altavoces de la política informativa sobre Cuba de la Casa Blanca. ¡Gracias!